Oye, pues cuéntanos, ¿no llegaste al show? ¿Qué haces acá afuera? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que pasa es que hubo tráfico, hubo un accidente y todo, pero pues el apoyo siempre se lo hemos dado, ella sabía que ya veníamos en camino, entonces, pues sí, sentimos feo, pero también estamos aquí presentes como siempre apoyando al 100. Oye, ¿cómo te sientes de ver a tu hermana pues triunfando, andando en el Metropolitan, que es un sitio muy importante? Claro que sí, yo estuve checando y dije, qué hermoso, qué cosas tan lindas. La verdad, estamos muy contentos y orgullosos de ella realmente. Y mi mami aquí está bien. Ay, no, tómetela primero. No, ahí ya la están conmigo. Señora, pues cuéntanos qué siente ver a Wendy en este recinto, pues que ha sido importante para muchas figuras. Súper emocionada, la verdad, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos. Pues con todos y pues vamos a seguir, ¿verdad?, apoyándola y pues gracias a Dios que está teniendo un éxito. Y pues que no llegaron a tiempo, cuéntenos. Es que hubo un accidente y nos detuvieron dos horas en la carretera. ¿Qué van a hacer ahorita que termine mi entorno? Pues vamos a cenar juntas, vamos a esperar un ratito a que se desocupe para cenar juntas porque no comimos, todo nos pasó, pero estamos muy contentos de estar aquí, aunque sea afuera. Pues una experiencia totalmente diferente para Wendy, ahorita también con muchos invitados, Emilio Osorio, Trixie. Yo la veo muy emocionada. Todo muy hermoso. De hecho hay otra amiga que está aquí adentro y nos estuvo mandando videos y todo. Muy linda ella. ¡Ay, sí, gracias! Oye, ¿no pensaron en dejarlas un cargo que sea para el final? Porque sí las mencionó él. Sí, lo que pasa es que le avisaron de que hubo un accidente en carretera. Y nosotros teníamos que estar aquí a las seis. Pero no se dio y pues de todas formas estamos con todo el apoyo que ellas merecen. Sí, pero si las cartas, perdón, que tengan algo que ver, por ejemplo, las pérdidas, porque ustedes tuvieron una rencilla en dentro de que no les dejaron ir a la casa de los vamos, no tiene nada que ver que... No, ya pasó eso, no. De hecho, otra amiga que yo invité, que es de aquí, me mandó foto, me está hasta marcando, de que estaba en nuestros lugares. Todo el tiempo estuvimos avisando en cuánto tiempo llegábamos y nos decían ojalá lleguen a la última canción, pero estamos muy contentos de todas formas porque vimos en videos el show y estuvo fantástico. Seguimos con una situación muy polémica por la que de repente atraviesa Wendy y es con su relación con Marlon, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues ya vimos que ella salió feliz y queriendo estar con él igual que siempre y pues la apoyamos al 100, es su decisión, su destino y ella lo decide. Oye, pero Paula sí dice que sí tienen una relación tóxica, o sea, no, ellas no están de acuerdo. Pues Paula no, pero ella ha tenido múltiples parejas y Wendy no se mete en relaciones de nadie, de sus amistades, ni de nosotras. Oye, tú pues como hermana de una mujer trans, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido hace algunos días de una, precisamente una mujer trans que tuvo un problema por entrar a un baño de mujeres? Sí, claro, incluso a ella le llegó a pasar muchas veces cuando salíamos a comer o a algún lugar, le pasó infinidad de veces, pero por ejemplo ahorita nosotros en Lagas nos bajamos y todas entramos, venimos todas, Rosita, Grecia, todas, y pues todas nos tomamos fotos, es verdad, todas entramos al mismo baño, para mí es algo lindo, pues vienen vestidas de mujeres, de mujeres, y es padre guardar un respeto, porque pues en el género se me hace lindo que todo es equitativo y somos iguales. Oye, hoy te están diciendo que el éxito de onda le salpica a todas, pero tú no has pensado ingresar también a lo mejor en medio de espectáculo. Pues se me hace muy padre y pues siempre con todo gusto saludando a todos. Paula también eres bien chispa como tu hermana. Ay, qué linda. Oye, pero no te gustaría en algún momento también ser parte de su show? Pues estaría lindo, pero tengo mis hijos y un buen de cosas, pero quedamos que cuando nos invite aquí estaremos algunas ocasiones. Ya nos vamos porque nos esperan. Gracias.